Un contrario de fuerzas nacidas del derecho de vivir sobre algún suelo de siembras una angustia de otoño se vuelve todo el vierno una apuesta entre la verdad y el incono entre la certeza y el engaño nunca se pudo probar el derecho madrido que rinconó este hombre de campo al recurso sacramental como penúltima salida la piedra y la pala la pluma y la huasca la verdad y la rampa ¡La Puebla! Me vine branqueando el pie para pensar mi camino venía a desmarar montes hombreando el astil de lacha y hasta veces sin quererlo me viví apurando el canto uno en tona puedo cantar sin pensar en lo que cantaba una tonada entre dientes me ha parreinado para bajarlo y me desmanté de mi canto cuando entré al pobre niño me festejando un silbido un silbido livianito luego entraría el corral que un poco antes de las casas y un poco antes de las casas guisaría mi pueblo una tierrita madrera para que Londres, Anaos y con suertecitas guisaría y con suertecitas guisaría sea papás o bachayas o cinco riegos botados y una peruchita guisaría el putre le había dicho un leve como tumbaba la puebla montamos de canadas sus convirt y los de talvez buena clave yo tenía una ranchita dados necesario en pirca un volar para los chivos, la cocina revirada, un chico corto patido y otro largo para el espacio, una yunta y los bueyes y otros papelos vallados, un hombre canto del bolsario y un hombre acomodado. Cuando me oyeron venir, me oyeron con a los perros, venía cansado pero con un cansado completo. En contra de Lima Guerrero fue el saludo de mi negra mientras colgaba el sombrero. Que guerre lo que quiera, hasta que mi chenapana, yo me puebla, no leerlo. Y se arrelea en la suena, o a él como la casa de uno, para sacarse el camino, sacarse el sueño, el vino. Y todo lo que se ve, lo han hecho la cara de uno, fue el recuerdo de mi abuelo. Pero el putre era dañero y empezó a crecer las leyes. Yo que soy orejano, empecé a atacar el freno, yo a mi puebla, no le entrego. No entiendo que están pejeros. Mejor será que pregunte, ¿quién desplazó los poderos? ¿Quién fue sacando las piedras para hacer de píritas el cerdo? ¿Quién era un solestero? ¿Para hacer el agua de riego? Yo traigo confianza en Dios, no en las dos patas del pueblo. Él me puso un fin de libro, yo me puse en la escuela, lo saqué al bollazo limpio. Andaban en cinco gregos, no lo traigan por testigo, si conoce el terreno. Ahí están los matamalas, el que incluyó, el cerro. Pregúntenme a los martíneos, me conocen desde nuevo, no me traigan curanderos. Pregúntenme a los martíneos. Pero, algo tanto valioso, vinieron carabineros, y me echaron por ladrón. Me partaron el ganado, y a punta de carabineros, en amenaza de misión, me sacaron pa' el camino. Pregúnteo Pregúnteo No hay hierro, extrañas de buitre, malaya te manda un rayo, puse teje y lo cojo, que los árboles del huerto han de volverse de hierros, azotan los pasanfán, han de volverse de hierros, perro nacido maldito, que reviente tu tijera, que así sea, de los siglos por los siglos, que en un día dolentoso perderás rumbo o sentido, santa bárbara bendita, sus tricos, cantos de fina, santa bárbara bendita, que reviente como santo, y así sea, con los siglos de los siglos, así sea, Mierda Me contralgo como bien cedido, me sacó patas del pueblo, me lo visitaba a un padre, a mi me vale creer, llego una foto de mi abuelo, recratado frente al perro, El día de los tijerales Yo nací por estos tribos El judio nació en el pueblo Nos cargaré en terrenos Tenemos que ser una banda Una banda Virgen santa del carmelo Que si me gane el reto Pa' hoy devolveré los ojos Todo suelo tiene dueño Y cada parte de la tierra Tiene su pedazo de cielo Nos van a llenar la gloria A Dios Madre A Dios Madre Sofriramos Con gemidos Y soñosos Es una foto de mi abuelo Sin encontrar otro gozo En el valle Quirinarnos Retratados frente al peón Y fue por vos Exigimos consuelo Consuelo es nuestra orfandad Virgen santa del carmelo Pa' no ganó nuestra piedad Nos van a quitar el terreno Nos van a quitar el terreno Virgen santa del carmelo Pa' no ganó nuestra piedad Nos van a quitar el terreno Virgen santa del carmelo ¡Hola!